Bienvenidos a un nuevo video de Strapi Pebre Hoy vengo a contaros un truquito que utilizo yo cuando en un sello hay diferentes elementos y quiero que cada elemento tenga un diferente color Vamos a utilizar los sellos acrílicos de la marca Coco Loco que lo he descubierto hace poquito y la verdad es que me encantan además son de muy buena calidad Entonces por ejemplo aquí como veis este en el que pone Hagamos el indio, locuras y la vida mola es todo un único sello Entonces muchas veces queremos estampar un único trozo o incluso varios trozos y cambiando el color Yo lo que utilizo es la cinta de carrocero Os enseño rápidamente como lo hago Si por ejemplo quiero estampar solamente la parte de arriba en la que pone Hagamos el indio como he hecho en esta tarjetita de aquí Hagamos el indio y la vida mola debajo saltándome la parte de locuras que la he utilizado en esta tarjetita de aquí Lo que hago es coger un trocito de cinta de carrocero y tapar aquella zona que no quiera estampar Este se me ha quedado un poquito corto corto uno un poquito más grande este lo guardo para luego ¿Veis? Entonces así me aseguro que esa parte no va a quedar humedecida Aplico mi cinta Retiro la cinta y estampo Ahora si quiero estampar la parte de debajo vuelvo a aplicar la cinta Esta ya no pega mucho Cogemos otra También podéis utilizar washi tape si no tenéis cinta de pintor Y estampamos aquí debajo Que queremos utilizar solamente la parte central Pues aplicamos dos trocitos de cinta De cinta, perdón Secamos esto bien para que la cinta se quede bien pegada Y aplicamos en la parte de arriba y otro trozo en la parte de abajo Aplicamos la tinta Retiramos Y estampamos ¿Veis? Es importante limpiar bien el sello antes de estampar porque si queda algún resto de sello puede manchar la estampación con la zona que no queremos con la zona del sello que no queremos utilizar Esto mismo lo podemos hacer con otros sellos como por ejemplo estos de Kisi Art de la colección Never Say Never Vamos a coger este de Life is full of wood company y aquí lo tendríamos que hacer a tres a tres partes Primero taparíamos lo que es la parte de abajo Ponemos cinta Acordaros de retirar la cinta y estampamos Ahora colocaríamos cinta en la parte de abajo y en la parte de arriba para que solamente nos quedara el wood libre Intentamos cuadrar el Life arriba para que el wood abajo nos quede centrado En esta parte como he apoyado el sello sobre estas letras esta parte del sello se me ha quedado un poco manchada entonces limpiarla bien también porque si no luego cuando volvamos a estampar es posible que manchemos Siempre hay que limpiar bien el sello Y ahora una última tira para la parte de debajo Tapamos el wood aplicamos cinta y ahora de nuevo intentando cuadrar estampamos ¿Veis? Y bueno este es el truquito de hoy espero que os sea útil y que os haya gustado Gracias por vernos ¡Gracias!